Tigres vino de atrás y se impuso a los rojinegros del Atlas en la jornada 8 de la apertura 2018. La buena noticia para el Atlas es que por fin pudo anotar. La mala es que los golearon al son de 3-1 en el volcán universitario. Atlas tomó la ventaja en el primer minuto de juego. El colombiano Andrés Andrade condujo la pelota desde el medio campo, pegada al pie quitándose a tres jugadores felinos para disparar y vencer a Nahuel Guzmán. En el resto de la primera mitad, el arquero Pepe Hernández salvó al Atlas en varias ocasiones con extraordinarias intervenciones que evitaron un marcador mucho más holgado de lo que fue. Tigres respondió con tantos de Jorge Torres Nilo en el cobro de un tiro de esquina al minuto 66, centro de Lucas Elayarán y el remate de cabeza con todo por parte del Pechu. El segundo gol fue obra de André Pierre Guignac, quien contrarremató un cabezazo de Guido Pizarro y parecía que el balón ya iba a gol, pero el francés no dudó en darle otro empujón. De este modo cayó el tercer tanto, con el cual el conjunto de los Tigres liquidó la victoria y embolsó tres puntos más a su causa. Atlas sigue sin poder conseguir la victoria, sumando dos unidades, producto de dos empates y seis derrotas. Todo apunta a que el proceso de Gerardo Espinosa no tiene con qué seguir siendo sostenido. Esto dijo el técnico rojinegro tras otra nueva derrota. Me quedo con el esfuerzo que realizan los muchachos, la entrega que tienen, la disposición, el profesionalismo. Son jugadores jóvenes que van a crecer, van a dar mucho. Hoy están en ese proceso de crecimiento, de maduración. Agradecerle de igual forma a la gente de experiencia que está al lado de ellos, apoyándolos y tratándolos de soportar y de sacar adelante. Sí, si bien es llamarle suerte, también con nosotros tuvo suerte Querétaro, tuvo suerte Morelia, y han tenido suerte muchos equipos. Es parte del fútbol. Eso no lo sé, eso es pregunta para la directiva, no es pregunta para mí. No tomo yo esa decisión. Trabajar, trabajar. Yo llego todos los días, todos los días trabajo, todos los días me esfuerzo. Todos los días llego a exigir a estos muchachos. Es su mejor dedicación. ¡Gracias!